¡Aplausos! ¡Aplausos! Profesor, traje y fiesta, may mata, plata ¡A Colombo y burlita, camina gatas! ¡A Colombo y burlita, camina gatas! ¡Alvan, todas manchas! ¡Alecita gasta! ¡Cisinaud, pochita gasta gasta gasta! Perú, allá en la punta de la lomada, Perú, allá en la punta de la lomada, un rancho que sin China no vale nada. Chiquita, si me quieres de esta manera, yo te he de dar cariño cuando vos quieras. Gracias.